La unión industrial, más allá del duelo que todos sentimos individualmente y como institución y ya hemos transmitido estos últimos días, hemos estado trabajando en revisar todo lo que tiene que ver con la continuidad y por una cuestión estatutaria, a la fecha lo que tenemos para comunicarles es que la continuidad se va a garantizar, a nivel estatutario lo que corresponde es que el vicepresidente asuma inmediatamente en el rol que dejó Carlos, así que a partir del día de la fecha esto ya fue comunicado y fue revisado en la comisión directiva y para que tengan conocimiento todos los asociados y la comunidad en general la presidencia queda a cargo del anterior vicepresidente César Longo El resto de los cargos permanecen inalterados, así que no hay ninguna novedad al respecto y seguiremos trabajando con el equipo que ya anticipamos la semana pasada que estaba trabajando muy bien y que iba a mantener la línea de trabajo que se venía a desarrollar Como rol que me toca asumir, realmente espero estar a la circunstancia, a la altura obviamente que siempre digo, Carlos ha dejado un legado enorme incluso un equipo de trabajo muy fortalecido de la Unión Industrial que es lo que vamos a, por eso vamos a seguir con la impronta que viene la Unión Industrial lo cual sinceramente les quiero comentar algo en estos días he recibido muchísimos llamados de un montón de entidades tanto nacionales, provinciales como locales y realmente ahí tomamos dimensión, o al menos yo tomé dimensión de la importancia que tiene la Unión Industrial en la sociedad dado que, como digo, desde la provincia, desde el municipio o incluso funcionarios nacionales han llamado para, bueno acercarse a un industrial y, bueno, ver de qué forma vamos a continuar la realidad es que tenemos ya un proyecto ya se habíamos trazado, habíamos trazado al principio del año comentarles que en los primeros días de septiembre vamos a cambiar de sede vamos, firmamos contratos con una empresa que se llama Ripsa que es una agente recaudadora para, bueno, para darle una atención al asociado que es una caja de cobro de todo tipo de impuestos y, bueno, seguimos con un montón de proyectos y objetivos que, como dije, habíamos trazado al principio del año que de a poquito y a paso firme se van cumpliendo básicamente, esperemos estar a la altura que creo que no hay duda que hay un equipo que vamos a estar a la altura y desde ya a los asociados decirles que vamos a hacer lo posible y lo imposible para representarlos de la mejor forma posible para, bueno, para el fin que es la unión de todos los industriales la unión de los alimentos que vamos a hacer